Hoy es martes 24 de enero de 2023, estamos en el embalse del río Caño de Arejo. Si lo vete, ven yo tú, si lo vete, ven yo tú. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tojo de Espíritu Hortado, por aquí ya viene el toro, si lo vi, la mona, para su alimentación respectiva, las otras vacas de Mario. Hoy 24 de enero de 2023, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad, y aquí vamos a pasar a la quebrada de Guarrusta, el tanque de señalador, para contarles cómo está este día 24 de enero en cuanto a las quebradas, en cuanto a los ríos, acá en la ciudad de Cali, aquí viene el toro Siloé, que viene por la comida, viene también con la mona. Siloé, ven yo tú, Siloé, ven yo tú. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, llevamos rumbo al tanque de señalador de la quebrada de Guarrusta, hoy, martes 24 de enero de 2023, cable operando de forma ininterrumpida desde hace 14 días, hoy es el día número 14 que el cable no opera, llevamos rumbo a la quebrada de Guarrusta, el tanque de señalador, para mostrarles cómo está la quebrada y cómo está todos los residuos que la gente irresponsablemente tira a quebrar a Guarrusta arriba. Siloé, ven yo tú, aquí viene el toro Siloé, que nos vuelve a seguir otra vez, el toro Siloé, viene la mona, y nosotros vamos rumbo al río Cañón Galejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control, en cuanto a la parte física, aquí está el toro Siloé, y va a comenzar a hacer ejercicio el toro Siloé, ¿estás oye? Sí. Seguimos pues buscando la quebrada de Guarrusta, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad, hoy, martes 24 de enero de 2023, vamos rumbo a el tanque de acelerador de la quebrada de Guarrús, este es el canal del río Cañón Galejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el toro Siloé Espíritu Hortado, ya son 25 grados de temperatura, acá en la ciudad de Cali, perfectamente en Sinovese, escoge un poco, hoy sí hay gallinazos, ayer no habían gallinazos, hoy tenemos gallinazos y garzas, ayer no más habían garzas, este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, para hoy es 24 de enero de 2023, así está el tanque de acelerador de la quebrada de Guarrús, hoy 24 de enero de 2023, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, cable no está operando hace 14 días, energía normal, acuducto normal, catálogo normal, energía no va a durar un pedazo de la diagonal 51, lleno de en el barrio de Venezuela, cortijo y parte de Belisario, porque se están encendiendo las redes, como lo informamos esta mañana, así que no hay servicio de energía en esta parte, el resto de la comuna tiene todo, todo tiene servicio de energía, alcantarillado de producto, y nosotros terminamos este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, de Torrello Espíritu Hortado, para hoy, 24 de enero de 2023, seguiré mandando más videos con ustedes, el resto del día, la tarde y la noche de hoy, los recicladores aquí terminan la jornada, aquí están los gallinazos, aquí cayó una presa, y una vez los gallinazos, aprovechan para, van cayendo presas, tripas.